de muy buenas tardes cómo están ustedes muy buenas tardes desde aquí desde nuestro canal les estamos deseando a todos buen lunes buen inicio de semana nosotros donde nos encontramos diablita ahora mismo no lo adelantamos todavía estamos en una de las cosas que son icónicas aquí de matanza y le dije guau diablita tenemos que hacerle una transmisión en vivo a todos nuestros amigos para que nos acompañen en esta travesía ya estamos llegando al final estamos llegando al final pero empieza otra provincia dentro de poco es otra provincia dentro de poco así que ya ustedes saben así que no es nada vamos vamos a caminar vamos a caminar vamos a caminar de ahorita saluda a los amigos saluda a los amigos ya tenemos personas conectadas tenemos personas conectadas vamos a ver si ellos saben identificar vamos a ver si ellos son buenos geógrafos ya todo el mundo sabe que estamos en matanza pero quiero que ustedes a partir de las imágenes que les voy a mostrar sean capaces de identificar si saben qué lugar nos encontramos un lugar muy famoso muy popular y así está ahora recién restaurado porque aniversario el aniversario 325 de la ciudad de matanza estamos en el 300 hace poco la ciudad de matanza el 12 de octubre cumplió 328 años de fundada y esta calle la restauraron de verdad que es una belleza estaba como nueva bueno casi que ya casi que ya casi que ya dijiste dónde estábamos a decir familias sean bienvenidos a la calle narvaez y que tiene un paseo pero que tiene de distintiva esta calle bueno primero que está a las márgenes del río san juan este es el famoso río san juan ya la calle continúa mucho más para allá cuando ustedes ven aquí a matanza a visitar matanza a partir de todas las recomendaciones que es juan que la diabla le han estado dando en sus vídeos usted puede seguir por allá y puede disfrutar de otro servicio hemos querido empezar por la mitad de éste para poder terminar en la plaza vigía ya estamos en la calle narvaez calle popular y que hace poquito como nos dice la diabla ha sido restaurada una calle que ustedes van a ver ahora cuando nosotros empecemos a avanzar que está llena muy llena de comercios muy llena de tiendas es una calle comercial es una calle comercial van a ver también que presenta varias estructuras que son donadas por la bienal por la bienal de aquí en matanza y entonces van a ver qué bonito ustedes van a ver qué bonito trayecto porque tenemos a la izquierda de nosotros ahora van a ver la escuela de arte es lo que se pone más lleno si se pone más lleno los viernes sábado hoy es lunes un día típico no sirve a nosotros para poder sólo mostrar que no hayan tantas personas pero si como usted venga aquí a visitar esto tiene que venir sobre todas las cosas entre viernes sábado y domingo porque es el momento en que más juventud y entonces bueno diablita vamos a ver qué dice los comentarios nos están saludando las personas saludos a los que están vamos a saludar vamos a ver con aquel ladito de base a la juventud que se impone no dejes hablar no dejes de hablar no dejes de hablar no dejes de hablar y venimos por aquí tenemos vamos a saludar vamos a saludar vamos a saludar vamos a saludar van saludando familia buen inicio de semana les deseamos desde aquí desde el canal el volumen a un celular tuyo bajar el volumen y bajar el volumen tenemos a luz fernando tenemos a guillermo cuando se puede ir a cuba ya guillermo ya usted puede venir a cuba ya mira dice mayo mayo el isquiel es de lujano bueno la gente de lujano mano para arriba rosa dice que ahora qué bien la pasa con nosotros y nosotros nosotros con ustedes ahí estuvieron un día de lujo porque ayer nos excedimos aquí en cuba se le dice normalmente se exceden como mercedes y ayer ayer nosotros nos excedimos vídeo grabado de la primera noche en matanza que vieron que se fue la luz bueno un caos total segundo vídeo con el recorrido fue el recorrido que le hicimos por el bulevar por el bulevar que fue en vivo y pensé el vídeo que también fue envío fue todo el recorrido desde el pueblo de matanza hasta la marina hasta la marina de dos plantas ya más detalles de la marina en los próximos vídeos ya más detalles de matanza en los próximos vídeos más detalles de baladero en los próximos vídeos pero también gran persona muy buenos sentimientos él y su amiga su esposa gretel los dos en los personales con grandes amigos de este canal de juanca y de la diablo en lo personal y estoy muy orgulloso de que sean buenas personas y de ellos ser amigos de ellos así que gracias por estar muy bonito porque además miren esto una curiosidad sea este malecón esta vista ya a las márgenes del río san juan vamos a adelantar para que se ubiquen eso que están observando ahí es pueblo no me equivoco yo sé bien que hay los pescadores tienen sus casitas y tienen además sus embarcaciones van a ver qué historias más lindas que tenemos en próximos vídeos pero referentes a pueblo nuevo y aquí ya van a ver qué bonito les va a gustar y tú también también besitos de que veamos mi niña te damos apoyen también a greta el espejo vale la pena una mujer ante todas las cosas le descarga un montón greta el te queremos y esperemos quizás porque no vamos a lanzarle como digo yo un reto a greta la picante aunque sé que es un reto un poco complicado porque greta tiene dos niñitas pero vamos a ver si quizás en una de estas aventuras que hagamos por las provincias nos llevamos un viaje a picante y en el otro agreta yo sé que los dos imposibles porque si no hay que cantar con los dos días serían tres días las dos niñas ya no lo dejamos la diablo por acá tenemos a michel pedroso que también nos manda un saludo me dice saludo michel tenemos a mike velasco que nos saluda y se está trabajando pero si estás trabajando no te meten candela que te votan del trabajo que después nos queda como un cargo de conciencia señores se movía la pregunta que siempre se hacen las directas díganme si se escucha bien y si se observa bien por favor díganme ustedes y espectacular la vista díganme si se observa bien y si se escucha bien la gente del cerro que está presente por ahí y la gente del cerro dice que sí dice que si no me hace la cuenta que que vista más bonita no hay deje que ustedes no han visto nada no no esto esto no es ni la mitad miren las esculturas que yo le decía a ver donadas por la bien acceso a la cultura la escultura y la destrucción también esto es un edificio emblemático de esta calle que no se ha rescatado hacemos aquí entonces un llamado para que se rescate y que pueda servir por supuesto de algún tipo de servicio para el bien público y aquí ustedes se van a percatar que alrededor de todo el paseo se van a encontrar diferentes tipos de esculturas esculturas hechas por los propios escultores de la provincia y se van a encontrar con muchas frases con muchas frases se van a encontrar con muchas frases no olviden ustedes que matanza también es conocida como la atenas de cuba por el desarrollo de la poesía y la gran cantidad de poetas que en su momento existieron aquí y que todavía existe carita oliver labra carito oliver labra y como le estábamos explicando ustedes un lugar que prefiere mucho la juventud vienen aquí a pasar un rato agradable el que puede va y consume hay otros negocios me han dicho que hay negocios privados y hoy volvemos y repetimos que como es lunes no hay esa gran afluencia de personas pero bueno si usted está por aquí por matanza no olvide llegarse aquí al paseo un detalle importante para acceder al paseo que bajar en cada cuadra una rampita me dice por aquí juanda tienes que ir al bulevar de matanza mi hermano pasamos por el bulevar pero está todo cerrado está todo cerrado y realmente fíjate que lo vimos que sea aquí no amerita documentar quizás en otro momento u otros youtubers que vengan a la matanza pero hoy al parecer que al ser lunes todos cerrados entonces me puedo ahora mismo parar en cualquier calle existe el bulevar porque no lo distinguen ni hay personas no hay nada y miren las esculturas y miren ahí tenemos el apóstol y el apóstol matico que se lo dice aquí mira qué linda déjenme decir que es primera vez que pasamos por aquí nosotros no los engañamos la obra es de osmán y betancourt de la serie la comparsa y ahí es metal con resina y resina y resina guau miren ahí vamos a seguir esplendoroso esta vista aquí mira juanca a la izquierda tenemos una galería galería taller y mira para más miren estas esculturas de acá quizás por eso hay tantas esculturas por la presencia de la galería y aquí tenemos la escuela de arte y aquí está la escuela de arte que eso sí ya lo sabíamos dígame si le está gustando la directa si le está gustando la directa dele like si no le gusta dele dislike pero también siga observando y déjenme siempre saber su comentario qué otras cosas le gustaría conocer de los lugares que la diablo y juanca están visitando por toda cuba ya nosotros rompimos el hielo ya juan que la diablo rompieron el hielo y mañana estamos saliendo para otra provincia es todo que para que tenga freno como dice susana no susana nos decepcionó susana hoy no pudo venir nosotros susana por muchos días de fiesta con mucha juventud que hay susana no podía miren ahí entonces aquí donde se hace buenas tardes amigos podemos pasar un momentico para que las personas vean gracias esta es como el taller y aquí vemos donde las esculturas que están afuera la mayoría salen de acá muy bien bueno gracias y felicidades por contribuir con el envejecimiento del entorno venga acabamos de mencionarlo ahí cuando vimos la escultura de josé martín es que estamos usando discúlpenos discúlpenos hermano lolo lolo esta es su galería su taller buenas tardes hermano bueno un placer un placer es a base de hielo todo si no tranquilo traga 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 está desayunando está desayunando al lado de una galería pueden pasar también 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 vamos a hacer ok porque estamos haciendo un envío con las personas dándole lugares recomendables de matanza para visitar y estábamos presentándole a las esculturas y mira hizo la vida que lo conocieron muchas gracias gracias por permitirnos pasar tenemos un canal de youtube se llama vámonos con Juanca vámonos con Juanca vámonos con Juanca vámonos con Juanca bueno disfrute su pizza tú eres Juanca yo soy Juanca gracias hermano gracias miren esas son cosas que pasan acá vamos a seguir vámonos con Juanca vamos a seguir mira aquí otras esculturas ya vienen conocimos al artista wow nosotros tenemos un H tenemos la bendición tenemos un H es lo que yo decía y son los más los menos son pocos son los más y habla no estás leyendo comentarios la gente está brava también estamos documentando a los comentarios Lice Lima nos manda buenas tardes buenas tardes mamita aquí tenemos otra galería de arroz otro trayecto no miren esto el mamífero nacional el cerdo desde cuando hace que nosotros no lo comemos un bistecito de cerdo miren aquí miren esto familia y con esos precios como dice un meme en internet para fin de año vamos a comer perrito tú te imaginas perrito asado para fin de año jajaja perrito en salsa ay mi madre pero miren aquí bonita escultura bonita escultura mira a ver el autor el autor menciona lo que también es importante el respeto derecho al autor dariel lo sano ya son varios si se distingue claro vimos que osmani lo de él es más de hierro entonces ya esto es otro tipo de que utiliza otro tipo de técnica exacto es como se le dice Gustavo González nos da la buenas tarde también que dice Aida Hernández Gustavo González nos da la buenas tardes Aida Hernández nos dice que como puede hacer un aporte al canal bueno puede hacerlo o en el super chat en vivo o después se comunica con nosotros a través del whatsapp que está disponible para todo el mundo mira Diana dice que gracias a Dios nos puede ver en vivo un placer para nosotros que esté aquí un placer para nosotros seguimos avanzando seguimos mira Ana Ivis día que siempre está tiene la suerte si dice esta es la escuela de arte saludos desde Nebraska esta es la escuela de arte esta es la escuela de arte aquí sale por eso siente la trompeta aquí en el paseo fíjense que bonito todo como hicieron la relación de las artes plásticas la escuela de arte que está aquí que también la remodelaron un poquito o sea que tiene vida este paseo tiene mucha vida está bonito acá tenemos otra escultura la cazuela esto es un caldero le decía el caldero a Juanca el caldero a lo mejor este se llama el caldero este es el dos manis porque es de hierro vamos a ver a ver vamos a ver hola hola no dice nada no sabemos de quien es el caldero no dice mira aquí y aquí más cerca y también para acá familia pueblo nuevo nosotros nos hemos quedado enamorados de matanza déjenme decirle que le doy un tip fundamental lo mejor que ha tenido esto es venir para acá sin conocer nada y tener la libertad de poder ir a todos los lados sin esas zozobras wow realmente estamos súper contentos ha sido una experiencia realmente espectacular muy bonito vamos a avanzar vamos a avanzar dice un lindo lugar sí muy lindo el lugar ah mira zona wifi también estoy viendo las antenas allá arriba mira ahí zona wifi se siente el piano si se siente el piano emily río nos da la buena hola hola lagger 163 nos dice Juanca saludos mi hermano oye saludos mi hermanito saludos 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 familia y ya estamos entrando a la parte donde hay algunos negocios privados particulares y aquí los comercios son privados son de particulares mira ve con lo que le decía que es una rampa salomita y acceder entonces aquí a este lugar si susana polanco es hermoso y es muy limpio una ciudad muy bonita de verdad muy bonita me he quedado yo maravillada con esta dígame si se está observando bien si se escucha bien aquí ya los estamos adentrando a los negocios de los emprendedores miren que bonito esto me encanta tu imagino un desayuno a la orilla del río san juan aguaca como le gusta el desayuno por la mañana un poquito me come el tuyo ah bueno así mismo fue por la mañana estábamos desayunando ya se sentía un poquitico mal y me comí bueno el desayuno tuyo él se lo comió completo caballero un poquitico un poquitico nada más un poquitico un poquitico aquí tenemos aquí tenemos otro se llama manjata ay mira que bonito caballero no pueden dejar no pueden dejar fíjense no pueden dejar de venir al paseo de Versailles en Matanza ya es obligado paseo de Versailles no paseo de Narváez Narváez perdón ya es obligado miren que cosa más linda si bonito realmente eso le da mucha vida si ay mira que come que esta escultura una jirafa una jirafa miren una jirafa y también una ornamentación muy bonita miren las plantas los árboles a su alrededor si realmente muy bonito muy bonito y más si es a la orilla del río pues más bonito te da como un aire así de Venecia de Venecia yo no nunca he ido a Venecia pero bueno desde así como ese como esa frescura de que estás en muy bonito gracias a todos los amigos que están en el Zulay ya somos más de 100 en este en vivo desde una de las calles más populares de Matanza la calle Narváez gracias a Narváez gracias a Narváez por esa por esa por esa aporte colaboración de corazón ya estamos en vivo de nuevo ya estamos en vivo estamos en vivo ya estamos en vivo ya estamos en vivo subete el asobuco vamos en vivo seguimos vamos a seguir estamos en vivo si ya estamos en vivo parece que las plantas que tenemos al alrededor ha hecho que entonces aquí tenemos otro otro negocio privado otro negocio privado exacto que bonito este tipo de técnicas me gusta mucho o sea de sacar las mesitas con las sillitas para afuera al exterior y que la gente pueda disfrutar entonces desde el río de la frescura realmente ¿está rica la pizza? rica no me he probado pero debe estar rica debe estar rica bueno pruebala rapidito se ve rica se ve rica yo la veo sabrosa estamos locos por almorzar pero todavía todavía no podemos está bien gracias gracias y entonces seguimos mira este otro aquí se llama esa talla esa talla esa talla esa talla esa talla esta talla esta talla esta bonita pero aquí es otro bar otro barcito hay música lo malo es que es música la gente un reencuentro las muchachitas tan felices mira que bonito parece que son doctoras o algo acá tenemos la carta estas son las cartas los precios despacito para que lo vean vaya tienen todos los gustos mojitos cuba libre de adquirir gin toni lo que quieran está lo que me gusta a mi que es el café está lo que le gusta a Juanca a Juanca no le puede faltar su café caballero eso sí ahí tienen una idea de los precios vamos a seguir avanzando ahora aquí mira yo espero de todos modos que estamos analizando que les guste mucho lo que estamos haciendo porque en definitiva el objetivo es darle tips a las personas documentarles los lugares y ustedes pueden determinar si bien o no a nosotros nos ha gustado mucho la idea de venir para acá rentarnos una casa particular y poder caminar entonces todo lo que tenga que ver con Matanza y los principales lugares recomiendo mucho eso en otra época quizás nos hubiera movido con hotel y no hubiese disfrutado nada gracias por esa donación otro taller mira otro taller otro taller mira como dice esta frase que viene del artista tiene el universo en sus manos es cierto es cierto mira esto es otro negocio otro negocio muy muy original es como una pizarra una pizarra y con tiza van escribiendo chelada, boulevard, laiquiri, whisky, tinta, caipirosca, caipiriña, sangría, bocca, langostino, mangarita, cubata, cuba libre, camicasa, mojitos, los tacos, cómico, un orgamo, eso es la combinación de una tila de bebidas y aquí abajo entonces la comida tacos maripositas los nachos tostones perlán crema batida mira qué bonita también las esculturas esta estructura es simulando más bien un artista que está dibujando ahora sí algún artista yo creo que sí sí yo creo que sí a lo mejor sí yo creo que sí este es otro aquí amor con arte galería café un cafecito rápido mira lo que le decía a la vida ahí está la explicación y ahora estás escapada no porque me gusta me gusta a inflar y este parque que tenemos acá vamos a terminar en la plaza la vigía este parque creo que lo conocen porque están preguntando mucho por los precios ya se los pusimos ahora se los grabé de la presión de los precios se los grabé hay mi madre mira aquí miren esta vista de este puente puente centenario no vamos a hablar de mucho porque ya le hicimos un vídeo ya le hicimos un vídeo tenemos al final un puente importante centenario en el medio otro puente centena si ellos están viendo ahora este que es el tirri y el que está más atrás es giratorio y aquí a la derecha tenemos el San Juan pero eso no es ahora eso no es ahora vamos a subir entonces por acá hasta adentrarnos en la plaza vigía miren qué lindo este está muy bonito para que los peligros le dicen a este lugar no son de aquí a que te haya de los pelícanos ya a este que está aquí es el parque de los pelícanos este que tenemos acá que les ha parecido díganos que les ha parecido esta directa que estamos haciendo y ahora aquí señores regalazos regalazos de lunes para todos los que están conectados regalazos de lunes vamos adentrarnos a la plaza la vigía no vamos a explicarle mucho la plaza la vigía porque también tenemos un vídeo bien bonito que ya es el próximo que va a salir dedicado fundamentalmente a este lugar le estamos dando solamente un pequeño preámbulo gracias regla fraga por esa donación para un cafecito reglita amiga nuestra gracias aquí nos encontramos en la plaza vigía este mismo casco histórico de la ciudad de Matanza emblemático, usted ha un sello emblemático en la ciudad de Matanza entonces en vivo desde la ciudad de Matanza vamos a avanzar el museo de los bomberos ese que están viendo ahora ay Ricardo González nos manda un saludito desde Chile un besito para allá para la gente de Chile también aquí tenemos la escultura central que al final no hemos podido determinar quién es por fin será Antonio Maceo es Maceo cuando nosotros estuvimos aquí la estatua no, Máximo Gómez no es no, no hemos podido determinar no, no, no tienen no tienen referencia pero bueno aquí nos llamó mucho la atención estas dos frases sí y se las quiero dedicar a ustedes dice la libertad se conquista con el filo de machete no se pide mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos Antonio Maceo vamos a seguir por acá seguimos con los saludos Morelazo 71 besitos se ha ido el sol ahora y hay un poco de aire aquí ha habido todos estos días bastante ven aquí la taberna esta es la taberna ven aquí la taberna seguimos rezando este es el campo histórico del ciudad de Matanza estuvimos en el interior de todos estos lugares del antiguo palacio de justicia estuvimos también aquí en el museo de Junco tenemos sorpresa ahí con el tema de la momia la única momia cubana que existe y está aquí en Matanza miren aquí famosísimo Teatro Sauto Teatro Sauto dice saludos Alberto Hernández saludos Juanca desde Miami Luis Fernández dice que hay viento sabemos que hay viento dice Emily wow tremendo pensamiento Antonio Maceo así mismo Emily Anacelia Canales que está aquí con nosotros y Amy saludándola Osvaldo Hielo dice saludos desde Tampa Juanca saludos miren aquí aquí nos llamó mucho la atención esta es la oficina oficial del conservador de la ciudad de Matanza pero aquí lo que nos llamó la atención es que en su interior tiene también un mesa de gestión privada y ahí usted también puede disfrutar de café disfrutar de entrepanes pizza etcétera en el interior vamos a mostrarse vamos a entrar porque ya entramos gracias por esa donación a Aida Aida Ignatriz miren a ti dice Aida que nos sirve miren a ti miren aquí buenas tardes esta es la oficina del conservador de la ciudad correcto es como decir la oficina del historiador de la banda ya ahí las personas consumen y miren ustedes que belleza pero ya vamos a retirarnos porque ya eso va a ser en otro video no podemos adelantarle todo porque si no no ven el resto de los videos ya era solo un cortico para que ustedes pudieran verlo muchas gracias bueno miren aquí el teatro 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 háblame háblame del teatro que tú sabes no no pero vamos a adelantar pero bueno algo para verle cuando ustedes observan este teatro un detalle importante el teatro todavía fíjense todavía preserva los balcones del tiempo de antaño o sea que la historia cuando vean el próximo video les va a encantar muy interesante teatro donde han participado figuras de renombre Alicia Alonso la alemana también de su talla también participó la orquesta Faizde bueno la orquesta Faizde que es emblemática emblemática o sea emblemática que es la provincia Matanza el señor Faizde que hoy por hoy lo continúa su sobrino Etienne Faizde muy muy ya me dice que a la serie mando un besito ah mira aquí lo que está presentando Juan es la estación de bomberos también una historia muy bonita se la vamos a documentar acá tenemos a la izquierda el palacio de Junco que entramos a ese museo hay sorpresa no le vamos a adelantar nada no podemos adelantar esto es un tour para interactuar para que ustedes no dejen de ver los videos y sobre todas las cosas para que tengan una idea de que van a ver de que es lo que le estamos hablando ya le estamos presentando el contenido de lo que hemos estado haciendo ya después usted se tiene que sentar y no dejar de ver el video Rosa Montpío besito para ti amor dice reglas que he cambiado esta matanza no soy muy bonito sí a lo cual hay que decir algo muy importante quizás matanza antes de este aniversario 325 que fue hace 3 años ya quizás no estaba así como la ven ahora pero sí por todos los lugares que hemos pasado nos han dicho que han hecho una remodelación y restauración capital de los sitios más emblemáticos importantes de acá de matanza por el aniversario 325 falta mucho todavía por recuperar acá en el teatro el sábado participó la musicalísima Beatriz que estuvo acá que se le entraba no nos cobraron nos cobraron nos cobraron nos cobraron nos cobraron por grabar por entrar así que grabamos sin problema grabamos sin problema vamos a tomar un cafecito cuando vayamos a Cuba por supuesto por supuesto por supuesto dice Donet Blocks que nos manda un saludo saluditos para ti amigo que ustedes creen yo estoy rezagada atrás porque pero ponte aquí al ladito para que vea para que vea escucharse los comentarios ahí ahora sí tu hueva rodríguez nos manda dice que muchos saludos dice que gracias por estar en matanza gracias dicen a Celia canales que llévame que la traigamos ah que dice que la traigamos bueno pues nada caballero aquí estamos esta ha sido una directa especialmente para ustedes con el objetivo de hacer este pequeño recorrido antes de irnos de matanza porque ya pronto ya estamos despidiéndonos ya ya nos estamos acercando al final de esta travesía nos quedan más imagínese que se ocurría vamos a tomar entonces un cafecito aquí pide los rápidos viene que me traiga para acá un café expreso miren aquí estos son unas mesitas que tienen afuera déjenme enseñar a los precios porque a ustedes lo que les gusta son los precios los precios miren los aquí miren ahí café expreso 20 cortadito capuchino frappuccino café con leche y aquí tienen limonada piña colada piña colada alquiri mojito cubatá roncoli cuba libre y intónica y pirozca aquí aquí mismo en la plaza la vigía tiene un local en el interior pero nosotros nos gusta estar siempre afuera un saludito a Lady también por esa donación es de Matanza Lady te dedicamos este video si te está gustando te lo dedicas a Lady de Matanza Lady pueda compartirlo con toda la gente en Nebraska a compartirlo con toda la gente de Matanza quieres tomar tu un frappuccino no 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 si usted está gustando usted sabe que yo no no soy de mucho café ya les decía ayer que he tomado muchísimo café muchísimo café si he tomado café bastante la verdad bastante wow aquí tenemos a Emily Ríos de nuevo que nos da de nuevo la bienvenida Lady Gano dice gracias bendiciones dice la Diable es cómic y yo me río con ella cantidad Gustavo González perfecto te saludo te saludamos te saludamos tranquilo bendiciones que le está pareciendo esta vista no realmente ahora y con este sol que acaba de salir con este sol que acaba de salir increíble yo salí primero con esta porque en la mañana hizo un poco de frío pero bueno anoche hizo fría ya levantó ya levantó el día ay mira dice tu beba Rodríguez que ella es de Versailles y está disfrutando mucho los videos entonces se lo dedicamos también a todos los matanceros con mucho amor si si con mucho amor para todos los matanceros ven aquí nos manda saludos desde Jaya Lía está bien muy bien gracias a todos deja que te coja deja que te coja dice y la playa que deja que yo te cuente deja que yo te coja deja que yo te coja Gustavo González te da saludos dice Maruchán que soy muy simpática gracias dice Mario Mario mira un dron donde un dron donde no donde el sol está picando ahora si si está picando el sol mira a Luz me recomienda no tomar tanto café es verdad yo no soy de tomar café bueno Osvaldo Hierro dice Osvaldo Hierro que debíamos ir al reparto pastoralista a ver eso va a ser en una segunda visita en una segunda visita porque si detectamos déjenme decírselo si detectamos que los días que seleccionamos para venir no eran suficientes detectamos eso y quisimos documentar es imposible estar en todos los lugares pero quisimos al menos documentar lo más icónico lo más emblemático pero regresaremos y ya me enteré que hay otros youtubers que van a estar por matanza ah si Juan que es cierto me enteré que hay otro ah mira un dron ahí ya ya él me está diciendo al frente del salto mira lo Juan que es dron ah si hay un dron ahí hay un dron míralo ahí si esto voy a mostrarse si esto cae un dron déjame a mostrarse lo míralo ahí a ver se ve si mire el dron ahí hay un dron estarán documentando si pero eso tiene que ser algo gubernamental porque eso para entrarlo aquí es candela aquí no autorizan eso si no estuviéramos nosotros a base de dron 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 ¿ustedes se imaginan? dron dron y entonces les decía les decía que me estuvieron comentando algunos amigos que hay otros youtubers colegas míos que van a venir a Matanza creo que Frank el Máquina va a venir a Matanza va a venir Sol Claudia van a venir otros youtubers más por Matanza y eso me pone muy contento ¿por qué? porque ahora ellos vienen van a documentar siempre lo esencial de la provincia pero van a hacer un trabajo me imagino que también diferente a lo que hemos hecho y eso va a darle complemento a toda la actividad que hemos realizado porque realmente tratar de grabar la provincia completa es imposible estuvimos aquí por cinco días y realmente no pudimos no pudimos no pudimos no pudimos pero van a tener más cosas sobre Matanza porque muchos se han estimulado a hacer la vuelta a Cuba algo que nos pone muy contentos por supuesto y que ya les digo ojalá que en algún momento nos unamos a uno en función de hacer ustedes se imaginan una excursión a una provincia determinada y poderlo hacer ¿qué más nos está saludando? mira la diablita su capuchino dice sí, sí mira aquí deja que yo te coja pero la cueva de Saturno mira aquí un capuchinito mira el capuchino y lo mío es mi expreso mi expreso ya este me costó 20 pesos y el capuchino ¿cuánto vale? ay espérate ahora te digo le debemos un saludo a la gente de España a la gente de España sí, a la gente de Barcelona mira por aquí tenemos a Luis Michel sí, le damos un saludo es cierto bueno ya se lo estamos mandando se lo estamos dando saludos desde Canarias también René López González me decías que el capuchino el capuchino tiene un valor de 35 pesos ah, 35 pesos y en medio o 20 ¿no? entonces la diabla sale gala la diabla sale gala mi gente digan ahí que ustedes creen si la diabla sale gala dice ella Brian Roca que se incorporó saludos Juan y la diabla dice Joan Caira que ya tiene ese juego de café que bien Leonardo Rodríguez para eso es linda que salga gala gracias gracias por eso tú Eva Rodríguez un besito para ti Marcela Puente también otro besito bueno Donet Blocks ya el tema esto es una directa ya el tema de los precios y eso se lo tenemos en otros videitos no, pero aquí también mostramos precios mostramos precios si vas al inicio de la directa vas a ver que en todos los negocios que hemos pasado hemos grabado los precios porque sabemos que esa es una de las cosas que más les interesa a ustedes y que nos interesa a nosotros también por supuesto está grabado dice Obarto y por fin la diabla se tomó la cristal y si me tomé la cristal no, la diabla se ha tomado varias cristales sé honesta sé honesta sé honesta me tomé la cristal ya ya se honesta que ya yo creo que la diabla si se queda más bien matanza se hace de cristal se cristaliza la hemos disfrutado la verdad si la hemos pasado muy bien la hemos pasado muy bien la hemos pasado bien es una experiencia muy bonita que verdaderamente se la recomendamos se la recomienda gracias Carlos Naya por esa donación muchísimas gracias si Gustavo vamos a ir a Santa Clara tranquilo a ver esta travesía empieza ahora lo que bueno usted sabe también que de una manera económica todo 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 con el paso y el tiempo todos esos detalles lo van a tener la renta donde nos quedamos cuánto nos cobraron cómo fue el tema de la comida qué es más conveniente si comer en la renta o comer en un restaurante todo todo va a estar explicadito lo que hemos querido mantenerlos al tanto para no estar tan distanciados y que ustedes tengan al menos una idea de dónde nos encontramos por eso es que estos videos que hemos estado haciendo complaciendo peticiones de los matanceros y sobre todo los cubanos que aman Cuba y que quieren ver cualquier parte de Cuba ellos no se imaginan la próxima provincia no adelantes nada y ha preguntado alguien de la caja misteriosa nadie ha preguntado entonces no tengo que decir no tengo que decir qué cosa es la caja misteriosa nadie se lo imagina nadie se lo imagina ustedes creen que tendrá la caja misteriosa nadie se lo imagina no se lo imaginan verdad gracias Leo Rodríguez por ese sentimiento dice el unión del canal con la diabla ha sido muy bonito gracias de verdad dice que visitemos Trinidad nos dice Carlos Nardo tranquilo silencio silencio porque no podemos en silencio ha tenido que ser no podemos adelantar nada caballero porque hemos notado que cuando adelantamos cosas se nos adelantan entonces en silencio tiene que ser yo quisiera poderles decir esto es todo otro voto pero no gracias 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 hermano Ramón Cabrera besitos también para ti amigo nos dice que si fuimos a la ermita de Montserrat la ermita de Montserrat a ver ya Juanca les decía que realmente el tiempo no nos alcanzó no nos alcanzó realmente pero nada tranquilo que le van a documentar muchas cosas y también todo está en unión que es lo bonito claro y en el bienestar claro era la primera vez también de nosotros en Matanza cuando usted llega por primera vez a una provincia porque entonces tiene que empezar a estudiar bueno de todas las cosas bueno cuáles van a ser las más esenciales Marielis Betancur nos da la bienvenida buena gracias por estar gracias por estar acá acá tenemos a Pedro Blanco las pruebas de Bellamal tampoco le vamos a adelantar luego le vamos a estar diciendo que pasó en las cuevas de Bellamal pasaron pasaron cosas pasaron varias cosas con las que no contábamos pero bueno nada Liza saludo nos da Juanca diablita muchas que es Liza Liza no Liza no más ya me sé que era la colega youtuber sí hola saludos desde que nos da fefita ay de Hernández dice que se tiene que ir tranquila amiga no pasa nada ay mira allá mi jova ¿cómo anda? mi jova de la señora sí sí buenas tardes para ti hermano nos cobra sí buenas tardes para ti saludos Jorniel Hernández nos manda saludos desde la madre patria dice Carlos Hernando que si vamos una olla a traer en la caja sorpresa sorpresa dice Alexi Ramírez que si logramos entrar a la discoteca usted no vio ese video se fue la lua en la discoteca no 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 vaya ah mira Olga de Mayacil compró bendiciones para ti amor bendiciones acá tenemos a Alexi Remigio que nos da saludos desde Vedado mira la gente de Vedado también muchas bendiciones Eddie Martínez nos da saludos desde Miami Elio Acuella que se incorporó dice que nos sigue desde Tenerife nos sigue desde no terminado desde Tenerife y dice que es muy bueno lo que hacemos un abrazo no no son muchos los comentarios de verdad son muchos positivos son más los que nos quieren que los que no nos quieren eso nos hace sentir muy feliz muy feliz verdaderamente y nada esa es la idea y esa es la esencia entonces vamos ahora a sorprenderlo vamos a llegarnos hasta la bahía de Matanza la tenemos ahí cerquita ¿tú crees? vamos a llegar ¿no qué creen ustedes? ¿nos llegamos o no nos llegamos? bueno ya que no pudimos darle playa nos podemos llegar a claro vamos para allá coge los pomitos de agua déjeme ponerme mi narzo buco para que no me regañen y allá va esa vamos para allá que vista verdad no 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 la mente señor una bahía súper transparente muy limpia yo me quedé como eso loco me quedé como eso ahorita por poquito nos matan bueno en Matanza llevamos cinco días en Matanza llevamos cinco días ya casi nos retiramos ya casi nos retiramos y empezamos en otra provincia estamos a todo tren grabando por la mañana y dietando por la madrugada no estamos descansando dice la diabla que cuando me acuesto dormir rompo como un animal ay eso es otro que le voy a poner ya le dije que le iba a dejar por acá en algún sitio en algún espacio lo grabé caballero lo grabé es un tren es un tren es un tren no es un locomotor es un tren ese es el cansancio ese es el cansancio vamos a ir observando para que vean si Eddie Marti dice para la bahía nos vamos para la bahía nos vamos para la bahía nos vamos para la bahía la tenemos ahí mira que bonita si a mi cuando yo le decía a Huaca que la vista que más me ha gustado a mi es cuando te puedan ver en los próximos videos allá cuando no es y a la entrada de Matanza es una cosa que vaya encantadora esplendorosa que cosa más linda de verdad que la tena es de Cuba díganme si se está escuchando bien si se ve bien que nos estamos moviendo rápidamente acá tenemos la calle principal hay tremendo aire vamos a ver un momentito el micrófono se oye bien porque sentimos hay bastante viento si miren que vista más potigosa ponétate el micrófono vamos a ver esto nunca lo hemos hecho con el gimba puesto vamos a ver si podemos vamos a acercarnos un poquitito yo creo que ahora es el momento de pasar ahora hay que esperar el muñetito se puso en robo lo que era que estaba buscando el micrófono a ver ya te lo conectaste mira a ver espérate miren aquí el transporte público de Matanza bueno bueno déjenme decirle que cogiendo guagua nos encontramos con cómo se llama con el de los robertos nos encontramos en la guagua su nombre no lo recuerdo ahora mismo es cómico así que trabajó un actor humorista muy bueno nos encontramos con el agua ahí mismo lo entreviste ese video no se lo pueden perder nada más le voy a adelantar algo me dijo Juanca le tengo más miedo a los precios que al coronavirus vamos a mover vamos a mover vamos a mover uno cero y cruzamos vamos cruzamos mirenlo ahí déjame conectar el micro vamos a ver cómo se escucha vamos a ver si lo permite yo creo que no no lo permite no no lo dejo no importa seguimos otra en la mochila se está escuchando bien gracias a las 150 personas que están conectados con nosotros dice yaime si ahí se coge el agua para ir a vanadero me trae muchos recuerdos mira eso y aquí estuvimos ahorita no sigas adelantando saludos saludos y hace bits saludos hermanos gracias por estar ya se vi otro colega otro youtuber cubano nos comunicamos mucho es como si estuvieran aquí muy bonito ahora nosotros ahora mismo nosotros somos ojos de ustedes que les está apareciendo esta dirección vamos a ver todavía no se puede viene ahora un tractor por allá nos van a matar vamos que manera Bueno, ya estamos aquí, en parte de la bahía de Matanzas. Miren ahí. Regalazo para ustedes. Regalazo. En esta pequeña porción de la bahía de Matanzas. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. En vivo. Para todos los amigos que están conectados. Espectacular, ¿verdad? Dígame entonces, ¿qué les ha parecido? Dice, ese barrio de enfrente es el Versailles. A este puente del Sáenz que lo están arreglando. Esta reparación. esta reparación dice también ya van a su chapuzón ya nos dimos chapuzón pero en la otra parte de la bahía dice gustavo gonzález muy lindo todo muchas gracias muchas gracias por ese apoyo hermano que más dicen los comentarios dice sol ángel yo soy de matanza pero cuando yo me fui no existí sabía que va a varadero pero bueno ya la estado sepando ahora dice la ciudad más linda del mundo navi que defiende su matanza esa playita se llama chiquirtín ah bueno mira ahí la tienen ustedes emily río dice es bello como quiero estar ahí bueno ya está aquí con nosotros estás aquí con nosotros espectacular realmente espectacular entonces bueno yo espero que estén más que complacido con esta directa muchas gracias a todos los que han comentado estén atentos porque viene pronto 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 muchas sorpresas ya mañana nos vamos para otra provincia no vamos a adelantar nada ok no vamos a adelantar nada así que como siempre les digo hasta aquí mi gente linda el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y les haya servido y si entonces fue así compártelo dale like para que la familia de huancas los quiero nos vemos vámonos con huancas y con la diabla también desde la ciudad de matanza y ahí están observando ustedes las últimas imágenes últimas imágenes de esta directa